Esta es una de las noticias del día, tiene que ver con el caso Lohan y el traslado de la Udelina Peña, que la información que tenemos es que ya llegó a la cárcel de Luján de Cuyo, Mendoza, Luján de Cuyo, Mendoza, muy cerca de la capital. Tenemos los motivos, Carlitos, del traslado de la Udelina Peña, recordemos, el jueves a primera hora de la mañana, estaba citada por la jueza Cristina Poserpenso, a pedido de la abogada Mónica Cherivín, abogada de la Udelina, que lo que pidió fue una ampliación de la declaración indagatoria. La información que teníamos desde Alerta 24-7 era que justamente la Udelina iba a apuntar a alguien de la familia directa de Lohan Danilo Peña. Ese es el punto. La Udelina iba a extender su declaración indagatoria, recuerden ustedes que está acusada, está presa por pertenecer a la banda que desapareció a Lohan. El jueves iba a ampliar esta declaración y habíamos escuchado por parte de la querella que estábamos cerca de saber qué había pasado con Lohan. ¿Qué sucedió ayer? Esto. Hay que explicarlo chiquito, ¿no? Chiquito. Porque es intrincado. Vamos a hablar, a tratar de explicar cuál es la mano negra. ¿Cuál es la mano negra detrás de esto? Es una estrategia de su abogada Mónica Cherivín, a la cual le habían hecho un pedido de detención de parte de la familia de Lohan. Sí. La amedrentaron y ella se echó para atrás y funcionó ese apriete judicial o es toda una estrategia. O sintió que no era el momento, apretó, presionó la propia Cherivín y después se arrepintió. O este traslado tiene que ver con una presión de la mano negra para que no declare. Hay una presión más arriba. A nosotros no nos cabe duda que alguien está con el freno de mano puesto en esta causa y por eso hace cuatro meses no sabemos nada de Lohan. Pero ahora, quiero que traten de entender ustedes en casa, vamos a tratar de explicar por qué a la Udelina, en realidad vamos a explicar lo que la justicia dice, de por qué a la Udelina la terminan trasladando. Y lo importante de esto es, esta instancia considera acertado que la misma, la Udelina, sea trasladada hacia otro establecimiento penitenciario de esta repartición federal, está en una cárcel federal, acorde a los, y presten atención ahora, estándares de seguridad pertinentes. ¿Nos podemos detener ahí, Diego? Estándares de seguridad. ¿Dónde está? ¿En una cárcel de Chaco? ¿Dónde estaba detenida la Udelina? ¿Está en la cárcel de La Pampa, de Santa Rosa La Pampa? ¿Dónde sabemos que los propios presos secuestran a otros presos y le piden plata a la familia? ¿O está en la cárcel de máxima seguridad de la Argentina y la cárcel más segura, donde están los detenidos más peligrosos, hombres y mujeres? No hay lugar, lo dicen todos los penalistas. La cárcel más segura que la cárcel de Ezeiza. Sin embargo, desde el servicio penitenciario dicen, la integridad física de la Udelina está en peligro, ella no está en las mejores condiciones, hay que trasladarla. ¿Dónde? Al complejo penitenciario federal número 6, de Luján de Cuyo, ubicado en la provincia de Mendoza. ¿Tenés algo, carritos? Sí. Ezeiza, la cárcel de Ezeiza. ¿Quiénes están detenidos en...? La Udelina, la tía de Loan. ¿Quiénes más están en la cárcel de Ezeiza? ¿La sacan a la Udelina primero por una cuestión de seguridad? Alperovich, Lotoki, los líderes de los monos, Mancheri, recuerdan el asesino de Ángeles Rawson, el falso abogado de Alesio, causa política, los Lanata, recuerdan el triple crimen de General Rodríguez, Esteban Lindor Alvarado, uno de los narcotraficantes más peligrosos que tiene en nuestro país, que había ideado escaparse en helicóptero de la cárcel de Ezeiza. ¿Y qué pasó? No pudo, porque es infranqueable la cárcel de Ezeiza. Y le están pidiendo a la Udelina el traslado a Luján de Cuyo, Mendoza. Escúchame, esto es una guitarra absoluta lo que está escrito, porque la primera pregunta que hicimos a la gente cercana a la causa, cercana a la Udelina es, ¿pasó algo? Claro. Otra reclusa se le abalanzó y le dijo con los pibes, no, trató de matarla, la agredieron. Absoluta, al menos, por lo que sabemos, tenemos una carta exclusiva escrita de puño y letra por la propia la Udelina. En instantes tenemos una carta exclusiva escrita de puño y letra por la propia la Udelina que fue incorporada al expediente ayer y donde la Udelina, en primera persona, habla de sus padeceres. ¿Qué la preocupa? Tenemos el escrito también de Mónica Chirivín, pero tenemos a la Udelina de puño y letra diciendo, ¿qué le preocupa? Podemos leer las entre líneas de esa carta. Lo oficial no dice absolutamente nada, porque de hecho no se funda en la realidad. Repetimos, no hay cárcel más segura que la de Seiza, no es más segura la de Luján de Cuyo a Mendoza. Podemos pensar en otro aspecto, que es la debilidad psicológica que la pone de relieve la Udelina en esa carta y decir, bueno, como pasa con los presos, piden estar más cerca de la familia para recibir visitas. La pregunta obvia, Carlitos, que nos hicimos antes de empezar el programa, ¿a cuánto está Luján de Cuyo de 9 de julio y a cuánto está Ezeiza? De 9 de julio. Vamos a verlo. El doble de distancia, lo vamos a ver. ¿Cómo, cómo, el doble de distancia? El doble de distancia. De Luján de Cuyo, ahora lo vamos a ver en el mapa, de Luján de Cuyo a 9 de julio hay más de 1.300 kilómetros. De Cuyo a 9 de julio hay poco más de 700, casi el doble de distancia. Y otro motivo no menor, hay que tomar todo con pinzas. Uno consulta las fuentes, cada uno defiende sus intereses. Si alguno duda, acá está el mapa, es un ejercicio básico, lo podés hacer vos en tu casa, alcanza con la curiosidad. Mirá, de donde está, obviamente, la referencia de la ciudad de Buenos Aires, pero Ezeiza en realidad serán 60 kilómetros de acá, hasta Mendoza, 1.300 kilómetros, hasta Luján de Cuyo. La trasladaron ayer a última hora, llegó hoy a media mañana. Otra vez, a las 12 de la noche, el pedido lo hacen a las 11 y media de la noche. De la ciudad de Buenos Aires a 9 de julio corrientes, un poquito más de 700 kilómetros. Miren la distancia que hay. Perdón, de la ciudad de Buenos Aires a Mendoza hay más de 1.300 kilómetros, si no me equivoco. Los 1.300 están desde Mendoza a 9 de julio. A 9 de julio, 1.364 kilómetros, el doble de distancia, digamos. Si es por la cerca, si el servicio penitenciario y por ende la jueza que convalida este traslado tuvo en cuenta la debilidad psicológica, la distancia con sus hijos, su marido sabemos que está detenido, tuvieron encontronazos, no creo que esa relación siga. Algunos incluso dicen que ya fuera de la cárcel, ya la relación sentimental no iba más, se había roto. Ahora está Macarena fuera, hay hijos menores de edad que dependen de la Udelina, sin embargo la alejan de su familia, es decir, por lo psicológico no. Pero te hago una pregunta. Estando acá, la Udelina detenida, ¿quién está cerca de la Udelina también? Claro. Su abogada, hoy su única compañía. Exactamente. Nadie va a visitar a la Udelina a la cárcel, solo su abogada Mónica Chirivín. Y ahora... La tiene apenas unos minutos. Y ahora, cuando llevas a la Udelina a Mendoza, ¿la distanciás de quién? De todos, de su abogada. De todos. De su abogada. Su único contacto con el exterior, hoy, es la doctora Chirivín. Entonces, la pregunta que nos hacíamos acá desde un principio es, la causa no se mueve. Según el doctor Gallego, estábamos cerca de saber qué pasaba con Loan. Y lo próximo que se sabía era, o lo último que se supo era, la Udelina va a extender su declaración indagatoria. Ahora, ¿qué termina pasando inmediatamente después? La Udelina a Mendoza. Exactamente. Al mediodía, directamente, al servicio penitenciario informa a la jueza que amerita el traslado. Justo cuando Mónica Chirivín se iba a reunir con su clienta para, bueno, preparar lo que iba a ser su declaración el jueves, se la arrancan de los brazos a Mónica Chirivín a la Udelina, sindicada, está bien, como una de las perpetradoras del encuentro. Sin duda, sin duda. De Loan, a la noche inmediatamente la trasladan y hoy está a 1.300 kilómetros de su abogada. Bueno, algunos dirán, puede viajar, tomarse un avión, es toda una logística, no va a declarar la Udelina el jueves, pero sí va a hablar en exclusiva en este programa. Completamente. Con la carta manuscrita y en instantes la vas a ver aquí en Alerta 24-7. Vamos con Alerta ahora, dale.